Hoy tenemos una receta recontra choradaza por el Día del Ceviche. ¿Adivina cuál es? Paribuela, paribuela. Chicano, prepara. No, weón, ceviche, peón, hacer ceviche día. Vamos a utilizar un pescadito que se llama doncella. Sal, razonador, ají limo picadito, culantro floreado, rocoto molido, ají limo en rodaja para decorar, ajo molido, limón fresquecito, las guarniciones, camote glaseado, lechuga, choclo desgranado, cancha y cebolla en pluma. Terminamos con yuyo. Tenemos el pescado picado, vamos a echarle sal, sazonador, ají limo, por ahí que chancamos un poquito el ají limo. En ese punto vamos a echarle el limoncito ya. Revolvemos, así. Le echamos el rocotito molido. Vamos a reforzar el picante. Miren, ya sale el juguito rojito, ¿ves? Vamos a darle un toque de ajo nada más. Un puntito. Y acá tenemos el secreto personal, el secreto de la casa. Es como una leche de tigre más o menos, ¿no? El último vamos a echarle el culantro floreado. Crema de rocoto para hacer un ceviche diferente. Mira, yo lo voy a hacer a la crema de rocoto. Miren cómo queda ese cevichito. Rojito. Quedó, quedó. Como verán, está bien rojito. Oh, causa, creo que me pasé de ají. Ya puede, ya, métele nomás, mano. Ya, le metemos nomás. ¿Para ti? Ya, dale nomás. ¿Para ti? Pica. ¿Pica o no pica? Sí, pica. Te lo compro. Te lo vendo. Ay, 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 cua. Ahora vamos a servir un sevillano a la crema de rocoto. Pruébenlo, les va a gustar. No, no pica o no pica. Uy, cua. Un pasé. Un pasé.